Ecopetrol se mantiene como la única compañía del sector del petróleo y gas en América Latina con certificación en el cálculo de la huella de agua, avalada este año por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y CONTEC en 10 de sus activos de operación directa. La verificación realizada bajo la norma NTC ISO 14.046 de 2017 abarcó ocho campos de producción en los departamentos del Meta y Casanare, así como las refinerías de Cartagena y Barranca Bermeja, con base en reporte de huella de agua de los años 2018 a 2022. Este análisis permite conocer los impactos ambientales relacionados con el consumo de agua dulce en las operaciones de Ecopetrol sobre cuencas hidrográficas, midiendo el volumen consumido directa e indirectamente y los efectos en ecosistemas, salud humana, escasez y degradación del recurso. Con este reconocimiento, Ecopetrol ratifica su compromiso de ser agua neutral al 2045, consolidándose como única petrolera certificada en huella hídrica en Latinoamérica, en línea con su estrategia de sostenibilidad ambiental.